Listo. ¿Se ve mi diapositiva? Sí, ¿no? Porque estoy presentando pantalla en este momento. ¿Se ve? Dígame por favor en el chat o activen el micro, no sé. ¿Se ve? Sí, listo, gracias entonces. Bien, como ustedes se dan cuenta, vamos a abordar tres temas generales el día de hoy. La filosofía latinoamericana, los problemas de la filosofía latinoamericana y la historia de la filosofía en el Perú. Bien. ¿Qué se entiende por filosofía latinoamericana? Se entiende como un proyecto académico, intelectual, iniciado por algunos autores que veremos más adelante, ¿no? En el que se... proyecto que se desarrolla a mediados del siglo XX y que tiene por objeto de estudio a la filosofía en Latinoamérica. Por lo tanto, filosofía latinoamericana y filosofía en Latinoamérica no son sinónimos. No es lo mismo. La filosofía latinoamericana estudia a la filosofía en Latinoamérica. Así como la biología estudia a los seres vivos, ¿no? Lo mismo, ¿no? La filosofía latinoamericana estudia a la filosofía en Latinoamérica. Y no son sinónimos porque biología no es sinónimo... decir biología no es sinónimo de decir seres vivos. Igual, decir filosofía latinoamericana no es sinónimo de decir filosofía en Latinoamérica. ¿Qué es entonces la filosofía en Latinoamérica? Es el conjunto de corrientes filosóficas, conjunto de ideas filosóficas, de pensamientos filosóficos que se han desarrollado y se han generado en nuestra región, ¿no? A partir de autores nacidos en Latinoamérica. ¿No? En todo caso... en ese sentido, la filosofía latinoamericana es toda filosofía que se gestó en Latinoamérica. ¿No? Del siglo XX, del siglo XIX, del siglo XVIII y para atrás. Todo eso es la filosofía en Latinoamérica. Y a todo eso la va a estudiar este proyecto que se inicia en el siglo XX denominada filosofía latinoamericana. Toda filosofía, como ya ustedes creo lo saben, es abordar problemas. Y la filosofía latinoamericana, al momento de observar lo que ha acaecido en la filosofía en Latinoamérica, entonces va a encontrar, digamos, dos problemas que va a querer resolver. El problema de la existencia de una filosofía prehispánica y el problema de la autenticidad de la filosofía en Latinoamérica. ¿Ok? Esos dos problemas vamos a abordar el día de hoy. Problema de la existencia de una filosofía prehispánica. Todo problema queda representado, digamos, o explicitado en una pregunta. O en varias preguntas, según el caso. ¿Hubo un pensamiento filosófico antes de la llegada de los españoles a tierras americanas? ¿Hubo una filosofía en las concepciones del mundo de los pueblos prehispánicos, en su moral y costumbres, implícitos en sus relatos, mitos y leyendas? ¿O es que el pensamiento filosófico recién tuvo su aparición en estas tierras americanas con la llegada de los españoles y, sobre todo, con la llegada de las primeras órdenes religiosas? ¿No? Hubo un pensamiento inca, una filosofía inca me refiero, una filosofía azteca, para mencionar a las dos grandes culturas con las que se encontraron y se enfrentaron los conquistadores españoles. ¿No? En ese sentido, ¿hubo filosofía antes de la llegada de los españoles en estas tierras? ¿No? Ahí está la pregunta. ¿No? Y ahí está el problema. Frente a esta pregunta, ¿no? Va a, van a debatir, digamos, dos posturas, dos tesis. Se ha denominado tesis afirmativa y tesis negativa, ¿no? La tesis afirmativa sostiene que sí existió filosofía en nuestra América precolombina. Ahora, ¿cómo argumenta esta tesis o los defensores de esta tesis, no? Esta afirmación. Bueno, todo pueblo posee una cosmovisión, que se entiende por cosmovisión, una comprensión del mundo, una visión del cosmos. Recuérdese que la palabra cosmos significa orden, ¿no? Entonces, todo pueblo, hegemónico o no, ha pretendido comprender la naturaleza que lo rodea, la realidad que lo circunda, ¿no? A partir de una cosmovisión. Así, podemos decir entonces que los pueblos prehispánicos tuvieron una cosmovisión del mundo, una cosmovisión mítica del mundo, porque desarrollaron, pues, su cosmovisión, no a partir de los mitos, leyendas, relatos, canciones, que manifestaban sus creencias, sus valoraciones e idiosincrasias. Pero todo mito no es un absurdo. Los mitos no son cuentos absurdos. Los mitos mantienen una cierta coherencia, entendible por la racionalidad que las crea y que las comprende, ¿no? Los mitos, en ese sentido, tienen elementos de raciocinio, un raciocinio de repente distinto a nuestra forma de racionalidad. Nuestra forma de racionalidad es la de una racionalidad occidental, dicen algunos, ¿no? Estos pueblos prehispánicos tuvieron una racionalidad por el simplemente hecho de ser seres humanos. Pero esta racionalidad respondía a situaciones distintas, a geografías distintas, a historia distintas, a idiosincrasia distinta. Por eso es que los mitos manifiestan explicaciones del orden cósmico. manifiestan esa cosmovisión del mundo a partir de una distinción, ¿no? Este, valorativa, ¿no? Manifiesta en su racionalidad. Si se entiende, además, que la filosofía es una comprensión racional de la realidad, ¿se entiende que en los mitos, leyendas y relatos se manifiesta la cosmovisión de los pueblos prehispánicos? Entonces, se entiende que en los mitos, leyendas y relatos se manifiesta esta filosofía prehispánica. No vamos a esperar que en los mitos, en las leyendas de los pueblos prehispánicos nos hablen del ser, ¿no? De la existencia del yo, ¿no? O de la razón o espíritu universal, ¿no? De la dialéctica, ¿no? O de las ideas inmutables y eternas, ¿no? Es una filosofía forjada en Occidente a partir de su propia idiosincrasia, ¿no? Pero la filosofía que se gestó o se habría gestado en Hispanoamérica, en la América prehispánica, para ser más precisos, en la América prehispánica, ¿no? Fue una filosofía distinta debido a una racionalidad distinta, debido a una cosmovisión distinta. Por eso, ¿no? La tesis afirmativa sostiene un concepto amplio de filosofía, ¿no? Un concepto amplio que implica que la filosofía sea equivalente a decir cosmovisión. Y si todo pueblo ha tenido una cosmovisión, entonces todo pueblo ha tenido una filosofía. Culturas prehispánicas de un alto nivel de desarrollo cultural y técnico como por ejemplo la inca o la azteca habrían desarrollado a su vez un nivel de abstracción que les permitió comprender el mundo en virtud de una racionalidad particular traducida en su forma de vida. Entonces, perdón. Tenemos aquí, pues, los argumentos, ¿no? Sus cintos, claro está, de por qué había existido filosofía prehispánica. Los defensores de esta tesis es Gómez Suárez de Figueroa conocido como el inca Garcilaso de la Vega. Esta es la imagen de la portada del primer número de la obra de Felipe Guamán Poma de Ayala, Nueva Corónida. No he encontrado una imagen fidedigna de Felipe Guamán Poma de Ayala. No sé si la haya, ignoro eso en realidad, pero no he encontrado una imagen fidedigna. Imágenes hay a montones, porque es que realmente sea él, una pintura me refiero, ¿no? Entonces, por eso no me atreví a colocarlo. Tenemos también en el siglo XX a Miguel León Portilla y Joseph Sperma. El inca Garcilaso y Guamán Poma sostenían que los filósofos intelectuales, los sabios y gustas de la época prehispánica, en el incanato al menos, eran los llamados amautas, los que depositaban o los depositarios del saber y de la cultura. Miguel León Portilla, filósofo mexicano, sostenía la existencia de una filosofía azteca y Joseph Sperman sostiene, sabió todavía, ¿no? filósofo suizo, si mal no me equivoco, la existencia de una filosofía andina e inca. Bueno, aquí tienen a los representantes de esta tesis afirmativa. Problema de la existencia de una filosofía prehispánica, ahora veamos la tesis negativa. Ya hemos visto la afirmativa. La tesis negativa, bueno, claro está, no existió una filosofía en los pueblos antes de la llegada de los españoles, en nuestros pueblos antes de la llegada de los españoles. Ahora bien, veamos cómo argumenta la tesis negativa lo que sostiene, ¿no? Es cierto, dice, que todo pueblo posee una cosmovisión, eso no se niega, ¿no? Todo pueblo ha tenido y tiene una comprensión del mundo, pero no por ello se debe deducir que ya posee una filosofía, ¿no? Para la tesis negativa, ¿no? Los afirmativistas, dieron el salto muy rápido de cosmovisión a filosofía, ¿no? No explicando suficientemente ese puente, ¿no? Ese puente de tránsito, ¿no? Para los representantes de la tesis negativa, los negativistas, si gustas, tal puente no existe, ¿ok? y en ese sentido una cosa, es decir, cosmovisión y otra cosa, es decir, filosofía. Las cosmovisiones, siguen los negativistas, están constituidas por creencias, por valores, por conocimientos, ¿no? De un pueblo determinado en virtud de una época determinada. Pero las cosmovisiones no cuestionan esas creencias y valores, por el contrario, se constituyen de ellas, se nutren de ellas. Es cierto que las explicaciones míticas tienen elementos de racionalidad. Tampoco se niega, pues, que los, tampoco se afirma, digo, que los mitos sean absurdos en absoluto, ¿no? Los mitos tienen cierta racionalidad y coherencia para aquel que los crea y los escucha y los comprenda. Pero estos, la racionalidad, están ahí para configurar las creencias, pero no están ahí para cuestionar las creencias. No se niega que los pueblos prehispánicos hayan tenido una sabiduría producto de la tradición. Los pueblos prehispánicos desarrollaron un alto conocimiento en muchas materias para lograr construir lo que construyeron. Tuvieron que haber tenido conocimientos de geometría, matemática en general, ¿no? Para poder calentarizar las épocas agrícolas, tuvieron que tener conocimiento de astronomía, ¿no? Entre otros, ¿no? La jerarquización política implicó también una comprensión, ¿no? Una cierta comprensión de las actitudes y comportamientos humanos, etc. Entonces, no se niega que los pueblos prehispánicos hayan tenido una sabiduría, pero sí se niega que hayan tenido una filosofía. ¿Por qué? Porque la tesis negativista emplea un concepto estrecho de filosofía. La tesis afirmativista tenía un concepto muy amplio de filosofía. Sostenía que todo pensamiento, toda cosmovisión, toda comprensión es filosofía. ¿No? Pero los negativistas dirían, un ratito, ¿no? Un niño de cinco años también tiene, en tanto un ser racional, una racionalidad que se está desarrollando, pero racionalidad al fin del cabo tiene una comprensión desde su ámbito, desde su perspectiva, una comprensión del mundo que lo rodea y eso también es una cosmovisión. Pero no podemos decir que ese niño tiene una filosofía o ha desarrollado una filosofía. Es demasiado atrevido decir que ese niño por tener cosmovisión tiene filosofía. ¿No? Por eso es que los negativistas usan un concepto estrecho de filosofía, ¿no? Más particular para los negativistas la filosofía es sobre todo un saber crítico y problemático, más que una comprensión del mundo. porque las ideas religiosas o creencias religiosas también son comprensiones del mundo. Porque la ciencia también es una comprensión del mundo. Porque el sentido común también es una comprensión del mundo. ¿No? entonces la filosofía no puede ser tan solo una comprensión del mundo porque cae en un saco en la que está cualquier tipo de pensamiento. Y cuando está todo tipo de pensamiento entonces no hay distinción. Para los negativistas la filosofía es sobre todo un saber crítico y problemático e incluso se critica a ella misma. las cosmovisiones no tienen ese carácter. No son críticas consigo mismas no problematizan la realidad. ¿No? E incluso la cosmovisión es estudiada por la propia filosofía. ¿No? En ese sentido entonces para los negativistas filosofía es distinto a cosmovisión no son sinónimos. Las culturas prehispánicas aún aquellas de un alto nivel cultural tuvieron un pensamiento mítico no sistemático aunque organizado según los parámetros de su propia racionalidad. ¿No? Entonces se les valora ¿No? Se les estudia justamente porque se les valora el pensamiento de estos pueblos prehispánicos pero no se puede decir de ahí que hayan tenido una filosofía. ¿Quiénes son los representantes de la tesis negativista? Augusto Salazar Bondi María Luisa Rivara de Tuesta David Sobrevilla David Sobrevilla Bien bien hasta aquí alguna pregunta algo que no se haya comprendido todo claro estoy mirando el chat todo ok todo claro me dice Alexia Barbieri Rodríguez gracias señorita entonces continuamos el segundo gran problema de la filosofía latinoamericana es el de la autenticidad nuestro pensamiento filosófico aquel que se generó a partir de la llegada de los españoles aquel que se ha desarrollado a lo largo de los siglos hasta el siglo XX XXI es original es auténtico o solo es imitación de las filosofías foráneas tanto europeas como norteamericanas en el siglo XIX y XX nuestra filosofía es en este sentido una filosofía alienada recuerden que la palabra alien significa extraño entonces nuestra filosofía es extraña a nuestra realidad extraña a nuestros problemas justamente porque sería una imitación bueno ese es el problema en virtud de este problema sobre la autenticidad también pues se manejan dos tesis ¿no? la tesis negativa y la tesis afirmativa comencemos por la tesis negativa nuestra filosofía no es auténtica no es auténtica esta tesis fue desarrollada por Augusto Salazar Bondi filósofo peruano en su obra existe una filosofía en nuestra América de 1968 para Salazar nuestra filosofía no es original no es auténtica es imitativa y alienada es decir es extraña a nuestra realidad no ha surgido por observar y analizar nuestra realidad nuestra filosofía ha surgido como imitación de otras filosofías allende a nuestras fronteras ¿por qué nuestra filosofía es según Salazar alienada? ¿no? porque la vida de los pueblos latinoamericanos es una vida alienada influenciada por la cultura extranjera y en tanto esta cultura ha influenciado en la nuestra entonces ha generado también un pensamiento alienado la historia de nuestra filosofía cuando dice Salazar nuestra filosofía está hablando de la filosofía latinoamericana la historia de nuestra filosofía desde la llegada de los españoles porque recuerda que para Salazar hay filosofía no hay filosofía en la época prehispánica sino a partir de la época hispánica entonces la historia de nuestra filosofía es la historia de una alienación ¿no? hay necesidad de que surja una filosofía propia ¿qué significa esto? ¿cómo es eso de que hay la necesidad de que surja una filosofía propia y cómo surgiría una filosofía propia? Salazar está tomando como marco teórico el materialismo histórico ese marxismo ¿no? ¿qué decía el marxismo? recuerda decía que la parte material de vida condiciona el pensamiento esa es la tesis principal del materialismo histórico ¿no? las formas o las condiciones sociales y materiales de existencia determinan las ideas el pensamiento las creencias los valores en términos de marx la estructura determina la superestructura la estructura material histórica económica determina la superestructura ideológica ¿no? entonces si nuestra estructura material es la consecuencia de la conquista es la consecuencia de la influencia económica y social ¿no? de 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 otros de otros países entonces esta estructura alienada generará un pensamiento alienado y por ende una filosofía alienada ¿qué hacer? lo que se tiene que hacer sostiene Salazar es liberarnos económicamente ¿no? liberarnos económico social y materialmente de esa influencia extranjera para que tras esa liberación material aparezca una liberación cultural una liberación ideológica y por ende una liberación en el pensamiento y así se generaría una filosofía original esto es lo que se ha venido a llamar muy posteriormente filosofía de la liberación frente a la tesis negativa que defiende Salazar aparece pues lo que podríamos llamar la tesis negativa según la cual sí es auténtica nuestra filosofía el representante de esta tesis es el filósofo mexicano Leopoldo Sea Aguilar en su obra La filosofía americana como una filosofía sin más publicada en 1969 notese el dato de la fecha de publicación 1969 es publicada esta obra un año después tan solo un año después de la obra que publicó Salazar Bondi por lo que la filosofía americana como una filosofía sin más la obra de Leopoldo Sea es una respuesta directa a Salazar La filosofía americana como una filosofía sin más el título nomás ya es clarísimo para Leopoldo Sea nuestra filosofía es filosofía auténtica original y con valor no es una mera imitación ni siquiera es una filosofía alienada es filosofía con pleno derecho como argumenta Leopoldo Sea primero que nos dice que nuestra filosofía es auténtica y original es el producto de nuestros problemas sociales como pueblos conquistados en cierto modo también toma el materialismo histórico marxista de la estructura y la superestructura nuestros pueblos socialmente son y han sido pueblos conquistados ¿no? pueblos esa es la superestructura la estructura material y en tanto pueblos conquistados en tanto tienen sus propios problemas y esta estructura material ha generado una filosofía propia en virtud de nuestros propios problemas ¿no? Europa generó una filosofía en virtud de sus problemas bueno los pueblos hispanoamericanos también tenemos nuestros propios problemas y a partir de ellos se generó un pensamiento filosófico en ese sentido de modo teórico nuestra filosofía es una filosofía original porque su base material es auténtica nuestra filosofía sigue sostiene leopoldo sea solo ha tomado como modelo a la filosofía occidental no se niega sostiene leopoldo sea que nuestra filosofía haya estado influenciada por otras filosofías eso es innegable si en Europa hubieron autores de corte empirista pues aquí también los hubo si en Europa hubieron autores de corte escolástico bueno aquí también los hubo si en Europa aparece el positivismo aquí también los suben por influencia de ese positivismo europeo no se niega por lo tanto de que haya habido fuerte influencia europea en nuestra región pero nuestra capacidad de ser auténticos sostiene leopoldo leopoldo sea es que hemos atendido a nuestros problemas no y los hemos enmarcado en función de esa filosofía allende a nuestra región por ello la originalidad de nuestra filosofía no consiste en decir algo inédito algo nuevo algo que nadie ha dicho nuestra originalidad consiste en la adaptabilidad de nuestro pensamiento a nuestros propios problemas perdón del pensamiento europeo a nuestros propios problemas generando una filosofía propia así nuestra filosofía es auténtica por asimilación hemos asimilado otros pensamientos y los hemos transformado los hemos cambiado en virtud de nuestra realidad toda asimilación implica un cambio y todo cambio siempre es hacia algo nuevo porque cuando algo no cambia queda igual pero nuestra filosofía habla de nuestros problemas no repito tomando como modelo filosofías extranjeras pero habla de nuestros problemas y en ese sentido es auténtica las filosofías europeas por ejemplo no asimilaron otras filosofías para atender sus propios problemas porque finalmente eran los problemas de la propia Europa pero nuestra filosofía si los asimiló eso por un lado hay no obstante otro argumento que no está aquí pero se los digo que afirma que nuestra filosofía es auténtica por el problema que generó y les había indicado que un problema genera una pregunta y la pregunta es es auténtica nuestra filosofía los europeos nunca se preguntaron si lo que hacían era filosofía simplemente filosofaron nosotros sin embargo nos estamos preguntando si lo que hemos hecho durante siglos es filosofía es un problema entonces nuevo que no se generó en Europa pero que sí se genera en nuestra América y sea que digas que no es auténtica o sea que digas que sí es auténtica lo cierto es que la respuesta es una respuesta que intenta resolver un problema inédito un problema nuevo en ese sentido Salazar al poner el dedo en la llaga con su obra si existe una filosofía en nuestra América no fue auténtico aunque él en su obra haya negado la autenticidad de la filosofía no tanto Leopoldo Sea como Augusto Salazar Bondi fueron filósofos son filósofos fueron filósofos importantes que han marcado una impronta en las generaciones posteriores e intelectuales en el ámbito de la filosofía sobre todo y sobre todo en el ámbito de este problema que vino a menos tras la muerte de Salazar lamentablemente a una edad relativamente joven en pleno uso de sus facultades intelectuales y en plena construcción de su obra si mal no equivoco fue una especie de cáncer al estómago no recuerdo eso Leopoldo Sea sí vivió muchísimo tiempo más pero digamos que la discusión ya concluye con la muerte de Salazar los discípulos de Leopoldo Sea la mayoría mexicanos y los discípulos de Salazar la mayoría peruanos discutían también debatían también en los ambientes académicos sobre este mismo problema pero digamos que la discusión ya disminuyó bien bien entonces hasta aquí alguna pregunta algo que no haya quedado claro respecto de estos dos problemas en torno a la existencia de una filosofía prehispánica y en torno a la autenticidad de nuestra filosofía latinoamericana alguna pregunta algo que no haya quedado claro todo bien más o menos está ahí todo claro me dice Juan Jesús Mendoza Guerra Melanie Mireia Flores Rodríguez también me responde lo mismo bien entonces continuamos introduciéndonos a la historia de la filosofía en el Perú solamente una introducción muy breve en los minutos que nos quedan ya que obviamente mañana no vamos a concluir esta esa historia de la filosofía en el Perú hemos abordado con la filosofía latinoamericana los problemas que conciernen a latinoamérica en materia de filosofía pero ahora aquí nos compete el pensamiento peruano como deben recordar Salazar sostenía que no hubo filosofía antes de la llegada de los españoles por lo tanto cuando él hace su historia de la filosofía en el Perú lo hace a partir de la llegada de los españoles y a este periodo le va a llamar periodo de la escolástica el primer periodo de la historia del pensamiento peruano periodo de la escolástica ¿por qué le llaman periodo de la escolástica? bueno creo que queda claro por el nombre por la influencia del pensamiento escolástico europeo que va a existir aquí en el Perú por la llegada de las órdenes religiosas jesuitas dominicos franciscanos entre otros esta escolástica peruana influenciada sobre todo por el pensamiento de santo tomás de aquí y derivada de la de la idea de las ideas de la contrarreforma católica va a conllevar al debate de un problema álgido para la época el problema de la humanidad y de la valoración como hombre del indioamericano bueno eso lo veremos mañana con mayor detalle luego aparecerá el periodo de la ilustración las décadas previas a la independencia del Perú que acaeció en el ámbito del pensamiento antes de 1821 y 1824 fechas años perdón en donde el Perú se consolida como un país libre que sucede en el ámbito del pensamiento usualmente nosotros estudiamos en los cursos de historia los acontecimientos sociales que acaecen antes y después de la independencia pero que sucede en el antes y en el después en el ámbito del pensamiento de la independencia en el antes de la independencia acaece lo que Salazar llama periodo de la ilustración debido justamente a la influencia de la ilustración francesa aquí aparecerán nuestros intelectuales nuestros ilustrados peruanos que van a levantar la bandera de la libertad de la igualdad de los derechos y de un país libre lo veremos mañana y tras la independencia aparece el pensamiento que Salazar llama un pensamiento que forma parte de lo que Salazar llama periodo del romanticismo que de romántico no tiene nada por cierto porque este periodo pos independencia intenta dar solución al problema del tipo de gobierno que el Perú recién independiente va a seguir un gobierno republicano tal y como se busca en los países europeos sobre todo Francia o un gobierno monárquico siguiendo la tradición monárquica que hasta ese momento el Perú había seguido recuerde que el Incario había sido una monarquía y con la llegada de los españoles y la conquista pasamos a formar parte de la monarquía española el Perú no ha sido nunca una república entonces seguimos siendo república o pasamos al ala republicana a ser un país republicano en donde los ciudadanos van a emitir su voto y todos los problemas que esto conlleva bueno ese es el problema político básicamente del periodo de romanticismo el periodo positivista aparece justamente debido a la guerra con Chile en donde el Perú queda devastado y es necesaria la influencia y los aportes de la ciencia y de la tecnología hasta ese momento para resurgir materialmente económicamente moralmente al país tras la guerra con Chile no obstante este periodo positivista tendrá que digamos soportar en el ámbito académico a los autores de corte espiritualista quienes van a reaccionar contra esta tendencia cientificista del positivismo el espiritualismo de la mano de ciertos autores como Alejandro de Augusto a Mariano Iberico entre otros ya lo veremos en un momento van a sostener que el reductivismo científico no es posible cuando se dirige al hombre porque el hombre es un ser espiritual en el sentido de que es un ser que tiene creación capacidad creativa capacidad imaginativa tiene conciencia de sí mismo tiene libertad y nada de eso es cuantificable a la ciencia y bueno debido a las guerras mundiales en los años 20 30 40 el siglo 20 acá el mundo pues se sume en en esta se hunde perdón en esta en estas en estas catástrofes que fueron las guerras mundiales y que van a afectar a todos los países del orbe sean los que participaron directamente en la guerra o sean los que no participaron en la guerra como en el Perú lo cierto es que la influencia de dos bloques políticos económicos importantes como el imperialismo capitalista estadounidense y el imperialismo socialista soviético se van a levantar digamos teóricamente para marcar distancia y debido a que el Perú geográficamente se encuentra cerca a los Estados Unidos y debido a la influencia que el imperialismo yanqui así llamado el imperialismo estadounidense en la época está penetrando en las esferas políticas económicas del país entonces en el Perú se levantan ciertos movimientos de carácter socialista contra el imperialismo estadounidense y generando pensamiento de corte socialista ya lo veremos en su momento y finalmente a partir de los años 50 para adelante hasta nuestra época hablaremos aparece perdón el llamado periodo contemporáneo un periodo marcado del auge marcado por el auge de las comunicaciones y por ende las múltiples influencias de distintas filosofías que van a aparecer como la hermenéutica el existencialismo el neopositivismo la fenomenología etcétera que van a generar autores que también van a tener una marcada influencia de estas distintas disciplinas pero eso también lo veremos el día el día de mañana bien entonces aquí nos quedamos mañana continuamos con la historia de la filosofía en el en el Perú hasta aquí alguna pregunta algo que no se haya comprendido todo claro nos quedan creo dos minutos tres minutos ¿no? Alexia me dice no profesor todo muy claro listo gracias Alexia por tu respuesta bueno entonces aquí nos quedamos ya que no hay más comentarios más preguntas ¿no? voy a detener la grabación ¿no? ¿no? ¿no?